El coronel Benedicto Jiménez, ¿cómo está usted, don Benedicto? Buenas noches. Buenas noches, señor. Acaba de salir este libro de Benedicto Jiménez, La captura del presidente Gonzalo. Ahí lo tiene usted. Un libro, me imagino, lleno de anécdotas, historias interesantísimas. Y finalmente, la crónica de una epopeya, que a veces permanece un poco oculta. Cuando pasan las cosas, la gente le va dando una... Justamente, Chema, en primer lugar, quiero saludarte por tu cumpleaños. Hombre, por favor. Me llamó la atención que cumple hace año un 12 de septiembre. Exactamente. Por eso yo te hice una pregunta, ¿dónde estabas tú entonces celebrando seguramente en 1992? No era tanto una celebración, pero sí estaba... Creo que el televisor estaba prendido, donde yo estaba en ese momento. Y entonces todas las personas que estábamos ahí dijimos, ¿qué está pasando? Eso no puede ser. Nos acercamos ahí y comenzamos a ver las cosas de la noticia, de lo que estaba ocurriendo. Y era una cosa absolutamente insólita. Más o menos eran las 8 y 45. 8 y 45 de la noche. Usted, cuéntenos su día 12, señor. Claro. ¿A qué hora se levantó usted? El día 12... Yo siempre salía muy temprano de la casa, ¿no? ¿A qué hora salía? Salía a las 7 de la mañana. Ya. Y nunca salía junto con mi esposa y mis hijos que estaban pequeños. Porque ya habíamos observado que Sendero había matado a varios comandantes y coroneles que se dedicaban a luchar contra el terrorismo. Seguro. En Arequipa mataron a un comandante, muy operativo él, lo mataron cuando salía con su familia. Y imagínate tú el impacto que tiene para los niños, principalmente ver a su padre aniquilado. Sí, claro. Entonces, eso es un impacto psicológico tremendo. Y nosotros, los que trabajamos en la INCOTE, evitábamos eso. Por lo menos, si me matan, que me maten solo, decía. Pero no con los niños, ¿no? Entonces, cada quien tomaba sus medidas. Yo salía muy temprano y mi esposa salía después con mis hijos. Y ese día nos dedicamos, digamos, fuimos a la fortaleza, ¿no? O sea, el día 12 de septiembre estaba muy cerca del 15 de septiembre. El 15 de septiembre para nosotros es una fecha histórica muy importante, lo que procedemos de la PIB, ¿no? De la PIB, claro. Por eso es que Guzmán tiene un 1509 en el pecho. El 1509, claro. Eso se puso como un sello para decir, bueno, fueron de la PIB. Claro. Y justo habíamos planificado hacer el operativo el 12 de septiembre. Porque más o menos nos demandaban tres días de trabajo, las actas, los allanamientos, capturas, y de tal manera que podíamos celebrar el 15. Por eso que se explica que fue el 12. Que fue el 12, claro. Y ustedes ya estaban seguros de dónde estaba Yemayel. Teníamos ya mucha información acumulada. Muchos indicios de que lo más probable era que estuviera ahí. Exactamente. Habíamos trabajado casi tres meses en esa casa de Los Aulces, recogiendo la basura, haciendo un análisis de la basura. Ganancia de la basura, que es la palabra. Nosotros encontramos 40 colías de cigarrillos. Claro. Y observábamos, por ejemplo, que la Marisa Garrido y el Carlos Hinchauti no fumaban. Pues no, la Marisa era bailarina, se conservaba. Increíble. Entonces decíamos. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Y la marca del cigarrillo? Era Whistler Light, que era la marca que le gustaba a Guzmán. ¿Ya sabían eso ustedes? Claro, desde la Casa de Buenavista del año 91. ¿Ya sabían que fumaba Whistler Light? Teníamos ya nuestros archivos. Ok. De que en la Casa de Buenavista, donde había estado Guzmán, también aparecieron Whistler Light. Y también aparecía Yves Saint Laurent. Oh, sí. Es una marca que le gustaba a la camarada. Miren. Ah. Entonces, el tipo de cabellos también es muy diferente, el cabello de hombre y mujer. Habían hasta cuatro o cinco tipos de cabellos. ¿Cuántos días recogieron basura? Nosotros hemos estado casi tres meses recogiendo basura. Y analizando cada basura y hasta que encontramos un papel en la basura que nos dio un indicativo muy fuerte. Por ejemplo, decía en Romano 3 SP del PG. PS, ¿no? Entonces, era tercera sección plenaria después del primer pleno. Porque después del primer congreso, todo eran secciones después de, ¿no? Y teníamos la información que Sendero estaba llevando a cabo su tercera sección plenaria. Pero no sabíamos dónde lo estaba llevando a cabo. Pero lo que sí sabían era que en esa sección tenía que estar a... Claro, era la misma letra de Miriam. Porque teníamos ya la letra de Miriam de la Casa de Buenavista. Entonces, el día que decidimos, bueno, decíamos, golpeamos hoy día. Hablé con Marcos. Digo Marcos, hoy día es... Marcos Miyajiro se refiere usted, ¿verdad? Porque hoy día, mire, es sábado, hermano, hay un clásico en la tarde. El partido de Bolianza, claro. ¿Por qué no lo hacemos otro día? No, le digo, hoy día es Marcos. Hoy día es... Presiento que algo bueno va a salir. Cuando un investigador profesional como usted tiene el famoso pálpito, el famoso golpe o la célula del cerebro que tienen ustedes y que no tengo yo ni otros, que le dice, es ahora. Sí. ¿Qué se siente en esa vida? Bueno, ya habíamos trabajado tres meses. Una operación para nosotros no podía durar más de tres meses porque nuestra capacidad logística y personal era limitada. Entonces, podían detectar fácilmente. Entonces, ese era un factor. Lo otro era que habíamos trabajado tanto la basura que casi sentíamos su presencia física. Y en una de las observaciones de la vigilancia fija, justamente una de las morenas que esa gente observa, de que una sombra se apoya en el ventanal del segundo piso y no estaba pues hinchado usted ni Marisa. Habían salido de la casa, ¿no? Y una sombra robusta. Esa es la primera percepción física de Abimael en ese momento. Así es. Más el cabello. Todas estas huellas. Pero la primera vez que se le ve, digamos, como figura esto. Así es. Más el documento, el tercer pleno. Entonces, cuando uno toma una decisión, a veces hay un margen de probabilidades, se llama. Como decir, un margen que le dejas a la diosa fortuna. A la diosa fortuna. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque tú puedes golpear hoy día, pero a los cinco minutos a lo mejor salió, ¿no? Porque no controlábamos mucho el movimiento de la Marisa. Marisa era una mujer muy astuta. Agarraba el carro, se perdía, ¿no? Entonces, decidimos no seguirla. ¿Se sorprenden ustedes de que Marisa estuviera ahí inicialmente? ¿O ya la tenía enseguida? Nos sorprende porque, primero que se le toma la foto, ¿no? Entonces, Marco un día, observando la foto, dice, pero yo esta chica la conozco, no sé dónde. Y Marco le dio un baúl donde tenía fotos de su época cuando investigaba el de Marretea. Y dice, pero esta chica yo la conozco. Entonces, él va a su baúl y saca la foto de Marisa Garrido. Dice, este es Marisa Garrido. ¿Y qué hace con Sendero, no? ¿Y qué hace en un nivel tan alto? Porque Marisa, antes de ingresar a Sendero, pues era bohemia, ¿no? Iba con bohemia. No tenía perfil de senderista bajo ningún concepto. No, era una chica bien, ¿no? Una chica bien, claro. Bueno, la vinculación que encontramos era con Nelly Evans. Nelly Evans había caído el año pasado, en 91. Era la ex-monja. La ex-monja, sí, famosa, claro. Y parece que tenía una relación familiar por ahí, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que por ahí ya pudo haber ingresado a Sendero y se ubicó en un buen nivel, porque antes de que ingrese a Sendero incluso cambió su aspecto de vestimenta, porque antes era informal, después comenzó ya a vestirse bien, ¿no? Ella era que estaba en el entorno mismo del presidente Gonzalo, ¿no? Entonces, nos llamó la atención, veía, y Carlos Sinschaupi que recién aparecía, no sabíamos de dónde apareció Carlos Sinschaupi, ¿no? Entonces, nos llamó la atención, pero era una pareja que frenteaba una casa sin llamar la atención. Eso le llaman frentear, o sea, ellos alquilan y pasan como una familia de esposos jóvenes. Por eso que cuando cayó Guzmán, ese 12 de septiembre, la gente misma que vivía en la cuadra se sorprendió. Exactamente. Nos decían, pero nosotros siempre veíamos salir una pareja de jóvenes esposos que no se alivizaban mucho con ellos, pero nada más. Pero cómo aquí estaba Guzmán, decía. Insospechable. Se sorprendió. ¿Era una buena cobertura para Guzmán? Muy buena la cobertura. Era muy buena la cobertura. Tal es así que yo en un momento dudo, pues no, yo digo, pero cómo puede darse el caso de que puede estar viviendo Guzmán en una casa donde entran mujeres a practicar danza moderna con sus niños. Sí. Pero qué pasaba, de que era una cubierta, ¿no? Era una cubierta que nos hizo dudar. Pero luego comprobamos y volvimos nuevamente a la vigilancia móvil, ¿no? Porque teníamos dos tipos de vigilancia. La fija, que estaba en una esquina, en un tercer piso, y la móvil que estaba a 10 cuadras, que cuando salían personas que ingresaban, lo seguíamos con los vehículos. ¿Por qué 10 cuadras? Porque Carlos Sinshauti, como arquitecto, era muy minucioso, ¿no? Él salía temprano y comenzaba a peinar la zona. Caminaba y tomaba nota de los carros, motos, algo que se movía, digamos, dentro de las cuadras, cinco cuadras o ocho cuadras a la redonda, ¿no? Caminaba y tenía un plano ahí en su oficina donde él anotaba, ¿no? Moto tal, tal plano. Para él si había frecuencia de aparición de la moto. Sí, había algo extraño, ¿no? Pero, ¿era uno solo? ¿Un solo senderista hacía ese trabajo? Él no. Había gente también sembrada, hemos visto en otros lugares, por ejemplo, había uno de un kiosco de 20 periódicos que hablaba con él siempre. Correcto, correcto. O sea, eso es lo que se conoce como la inteligencia de seguridad, ¿no? Absolutamente. O sea, siembra gente en el entorno, que es más útil que poner un sereno, ¿no? Que a veces es más visible. Absolutamente visible. Eso le llaman inteligencia y seguridad. Menos con uniforme y todo. Así es. Entonces, ¿cuántas personas tenían ustedes dedicadas a la residencia? Teníamos tres equipos, más o menos. Cada equipo estaba formado por unos cuatro hombres, ¿no? Ese es el equipo de campo, le decíamos. Aparte que habían otros objetivos, ¿no? Teníamos al coordinador, al zorro, que también habían tres equipos. Y teníamos otros dos más. O sea, la operación era, comprendía varios objetivos. Por eso que empezó, empezó casi el mediodía, ¿no? Con la captura del zorro. Y inmediatamente se hizo el registro domiciliario para ver qué se encontraba en la casa. Y efectivamente se encontraron unos whiskeys que iban destinados al presidente Gonzalo. Sí. Y también unos cuadros, ¿no? Entonces, cuando ya vimos eso, dijimos, estamos bien caminados. Porque el único contacto que tenía el zorro era con el Carlos Hinchau, y ahí nomás estaba Guzmán. O sea, se le capturó, se le hizo el registro, y después ya entramos a... Cuando se produce la captura, ¿y usted dónde estaba exactamente? Estábamos exactamente en la fortaleza, que es la oficina del centro de operaciones. Estábamos ahí esperando que salga la pareja y Marcos se constituyó a la zona con un equipo de gente para esperar justo la salida de Patricia Guapara y Celso Garrido Leca, que es la familia de Marisa. Que se sorprendieron tanto cuando aparece esto, cuando aparece la imagen de ellos en la televisión, gente que los conocíamos, yo los conocía a él, y ellos decían, esto es muy raro. Claro. No puede ser. Pero, en fin, comenzaron una serie y al final se les libra, por supuesto, ¿no? Se desliga completamente, porque nosotros ya habíamos tenido un control de la casa y se había mosquines. Incluso había mujeres que entraban y salían y después ya confirmamos que eran bailarinas, no tenían nada que ver. Porque ellas mismas contaban que, efectivamente, a veces había más de cuatro o cinco mujeres con niños y ya el baño quedaba chico, ¿no? Entonces le decían a Marisa que preste el baño del segundo piso, ¿no? Para poder asearse o bañarse. Y ella le decía, no, porque mi abuelita, ¿no? No quieren que la molesten. Y siempre había una especie de puerta contraplacada arriba, ¿no? Que impedía el acceso al segundo piso. O sea, ellas se extrañaban y decían, pero ¿por qué tanta? Y una vez, una de ellas le pregunta a Marisa, oye, Marisa, ¿qué estás haciendo? He visto que tienes una ropa ahí, estás tiñendo, creo, un pantalón, una camisa, pero bastante grande, le decían, ¿no? O sea, Carlos es delgado, delgado, ¿de quién es ese? No es de mi abuelito que vive arriba, eso es lo que decía ella, ¿no? Para distraer la atención de él. Pero nunca lograron tener acceso al segundo piso, ni a mí más había, ¿no? ¿Quetín Vidal? ¿Usted ya peleó con Quetín Vidal? Yo casi he tenido una pelea de diez años, pero yo soy honesto, Chema. Mira, yo tenía una operación muy delicada al comienzo de este año, tengo dos operaciones al corazón, y mi corazón está limpio ya de rencor, de odios y peleas, y ahora veo las cosas muy diferentes. Quiero aprovechar los buenos momentos y darle el aporte en temas más importantes. O sea, ya yo eso lo he dejado en el pasado prácticamente. Este libro ya está en librería, señor. Todavía no. Todavía no, pero aquí ya lo tenemos. Esto va a ser entretenidísimo seguramente, aparte de muy instructivo. Cuenta las experiencias de uno, la vivencia que uno ha tenido, ¿no? Claro que sí. Más que todo pensando en esta generación en su última de peruanos que no saben nada, no conocen, y se dejan pues engatusar y captar muy fácil, ¿no? Bueno. Por parte de Sendero, ¿no? O sea... Señor, muchas gracias.